Hola, estamos bien emocionadas por compartir con ustedes nuestra nueva colección de reuniones y cápsulas virtuales. Entre ellas vas a ver actividades para todos los niveles y también colecciones completas para trabajar los distintivos. No olvides suscribirte al canal de YouTube Caribe Girl Scout Council y encender las notificaciones para que estés al tanto de toda la diversión. Tu experiencia de liderazgo no tiene por qué terminar ahora, al contrario, puedes seguir fortaleciéndote como líder desde la comodidad de tu hogar. Nuestro contenido de YouTube te ofrecerá las herramientas para que puedas continuar desarrollando tu liderazgo de una forma virtual. De igual manera podrás trabajar distintivos como Good Neighbor, The Daisy o hasta crear un horno solar. fomenta tu independencia mientras te diviertes, pon a prueba tus destrezas y desarrolla nuevas habilidades. Esta colección es totalmente gratis y podrás trabajarla desde la comodidad de tu hogar en el tiempo en que tú creas más conveniente. Bien, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram donde compartiremos actividades, logros y material programático. Además podrás disfrutar de tutoriales de experimentos y manualidades. Nos encontrarás en YouTube, Facebook e Instagram bajo el nombre de Caribe Girl Scout Council.